El festival un poco es retomar la cultura de los jóvenes basándonos en la música. Partimos desde esa base, trabajar mucho con lo que es la formación, tanto teórico y práctico. Bueno, las inscripciones ya están abiertas, se pueden inscribir a partir de hoy hasta el 20 de este mes y se va a estar llevando a cabo en octubre, los primeros tres viernes de octubre. ¿Quiénes se pueden inscribir? Bueno, jóvenes de 3 a 21 años de la ciudad y sus alrededores, es bien amplia. Es importante que tengan muchas ganas de progresar en sus proyectos musicales, tanto solistas, dúos, bandas, hasta siete personas. Y que tengan muchas ganas de aprender, que de eso se trata principalmente el evento, que le vamos a brindar charlas gratuitas de distinto tipo, de producción musical, visual, ejecutiva, para que puedan potenciar esos proyectos, que esa es la base fundamental. ¿Algún estilo musical particular o cualquiera abierto? No, ninguno, abierto al público, bueno, un poco lo que te dije, que tengan muchas ganas de aprender y de potenciar esos proyectos. Creemos que, nos basamos un poco en que los jóvenes, siempre se dice, los jóvenes son el futuro, el día de mañana va a ser un gran músico y por qué no el día de hoy. Eso es un poco a lo que apuntamos, que cualquier joven, justamente emergente, pueda desarrollarse el día de hoy con sus distintos proyectos. Y surge de un planteo, de una problemática que estaba en el aula el año pasado, y este año vinieron con una idea de proyecto, de generar clínicas de aprendizaje, para, sobre todo apuntando al artista autogestivo, digamos, que se preocupa desde producirse él, desde hacerse su home studio, desde ver cómo compone, desde formar su banda. Y ellos habíamos comentado de que se les hacía muy difícil, no sabían a dónde ir a aprender eso. En la universidad, yo estudié en la Universidad Nacional del Litoral, esa materia no tenemos, te enseñan toda la música, pero todo lo que es cómo producirte como artista, no te enseñan. Y bueno, de ahí nos empezamos a reunir y a pensar estas clínicas, que apuntan a eso, a lo que es el artista autogestivo, desde la preproducción, la producción y la postproducción.